Me encuentro en el embalse El Yeso y este lugar donde estoy ubicado hace unos cuatro o cinco años estaba cubierto por el agua. Ustedes pueden darse cuenta a mi espalda todo lo que ha bajado el nivel de este embalse en los últimos cinco años. Chile ha sufrido una sequía muy importante que ha hecho que todos los niveles de los embarses del país que son las fuentes del agua para las centrales hidroeléctricas hayan disminuido en forma bastante dramática y la prueba de eso la pueden ver a mi espalda en toda esta planicia que hay hoy día y en el nivel que alcanza el agua del embalse que realmente es muy muy bajo. Si la situación continuase vamos a seguir dependiendo día a día de las centrales termoeléctricas a petróleo o a carbón lo que implica básicamente que el costo de la energía que tendremos que pagar será el costo más alto que vamos a tener que cubrir con los ingresos que disponemos esto es un problema constante y probablemente dado el cambio climático global este problema se va a agravar en el tiempo es algo que debiera hacernos pensar en la importancia de darle mayor mayor porcentaje de generación a las energías renovables no convencionales. Música El agua que se almacena en lugares como el embalse al yeso que acabamos de visitar o en este caso el agua del río Maipo que es colectada en la bocatoma de la central Quertehue se conduce a través de largos canales e incluso túneles y finalmente viene a ser intubada en estas largas cañerías que van a llegar a la sala de máquina y van a hacer girar los generadores que producen la electricidad que nosotros consumimos. Este es el sistema básico de funcionamiento de una central hidroeléctrica, las centrales más importantes que existen en Chile desde el punto de vista histórico y en este caso particular la central Quertehue que los estamos invitando a visitar el día de hoy. Música A mis espaldas se encuentra la sala de máquinas de la central Quertehue, es una de las más antiguas del país, aproximadamente la cuarta central que se construyó en Chile. ¿Por qué se construyeron estas centrales desde un inicio en nuestro país? Es resultado de una guerra, de una guerra en cuenta aunque con algunas bajas animales como vamos a ver en el capítulo de hoy, que se produjo en Estados Unidos y se produjo nada menos que entre Tomás Alva Edison y Nikola Tesla. El hecho de que tengamos la central Quertehue funcionando hasta el día de hoy, se debe justamente a que fue Nikola Tesla y Westinghouse quienes ganaron la guerra de las corrientes, el capítulo que los invitamos a conocer el día de hoy en Energía Alterna. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tomás Alva Edison, que se encontraba en medio de una verdadera guerra de relaciones públicas con Nikola Tesla, quería demostrar los peligros de la corriente alterna que este último promovía y sugirió que fuese electrocutada. Los dueños de Topsy organizaron entonces un gran show, al que acudieron más de 1.500 personas y decenas de periodistas de los diarios más importantes del país. El propio Edison se encargó de filmar la ejecución utilizando el kinetoscopio, una de las primeras filmadoras de su invención. De este modo, el 4 de enero de 1903, Topsy fue conectada a un generador de 6.600 voltios de corriente alterna y le dieron de comer dos zanahorias, rellenas con casi medio kilo de cianuro. La descarga la mató en menos de un minuto. Edison se encargó de que la filmación fuese vista en todo el país. Topsy fue una de las primeras víctimas de la Guerra de las Corrientes, pero la historia de esta guerra comenzó mucho antes de su muerte. El 11 de febrero de 1847, nació en Ohio, Estados Unidos, Thomas Alba Edison. Fue el séptimo hijo de su familia. Le llamaron Thomas por un antepasado y Alba por un famoso capitán de los Grandes Lagos. A los ocho años ingresó a la escuela, pero solo tres meses después regresó a su casa llorando y le dijo a sus padres que el maestro lo había calificado como un estudiante estéril e improductivo. Desde entonces comenzó a estudiar con su madre. Al respecto, él diría siendo adulto, mi madre fue quien me hizo. Ella tenía tanta certeza, estaba tan segura de mí, que yo sentí que tenía algo por qué vivir y alguien a quien no debía decepcionar. A los 12 años comenzó a trabajar vendiendo periódicos, mantequilla y moras en el tren a Detroit. En esa ciudad, el ferrocarril hacía una parada de seis horas, durante las cuales Thomas acudía al salón de lectura de la biblioteca de la ciudad. Allí comenzaba a leer el primer libro que encontraba en un anaquel y continuaba en orden leyendo todos los demás hasta que terminaba con la hilera. Gracias a sus estudios y lecturas, se interesó en desarrollar experimentos de química que realizaba en un vagón de carga del tren. Allí también instaló una pequeña prensa de mano que un amigo le regaló y comenzó a imprimir su primer diario, el Grand Trunk Herald, que tiraba 400 ejemplares. Un día, el joven Edison salvó a un niño que jugaba en las vías del tren. El padre del infante, que era el telegrafista de la estación, le enseñó el código morse y la utilización del telégrafo. De este modo, a los 16 años, Edison obtuvo el puesto de telegrafista de la estación de Port Huron. Desde entonces, trabajó en varias estaciones hasta que se trasladó a Cincinnati, donde obtuvo empleo en la Western Union y fue promovido a operador telegráfico de primera clase. En 1866, a los 19 años, Edison patentó su primer invento, una máquina de recuento mecánico de votos. El aparato fue presentado ante el comité del Congreso en Washington, pero los congresistas, que habitualmente trucaban las votaciones, le dijeron con inusitada honestidad, joven, si hay en la tierra algún invento que no queremos aquí, es precisamente el suyo. A los 24 años, Edison se casó con María Stigwell, de 16, con quien tuvieron tres hijos. Sin embargo, ella falleció al cumplir 29 años. Dos años más tarde, en 1886, Edison volvió a casarse con Mina Miller, hija de un reconocido inventor con quien más tarde tuvieron tres hijos. Ella crió a los seis hijos de la familia y sobrevivió a su esposo, muriendo en 1947. Edison comenzó su carrera como inventor en la ciudad de Newark, New Jersey, creando un repetidor automático y otros dispositivos telegráficos mejorados. Su primer gran éxito lo obtuvo en 1871, cuando desarrolló mejoras sustanciales en el teletipo, por las cuales recibió 40 mil dólares y pudo independizarse. Con ese dinero, pudo adquirir una pequeña finca en Menlo Park, Nueva Jersey, que se transformó en una verdadera fábrica de invenciones, contratando a los jóvenes más talentosos que pudo encontrar. Fue en ese lugar donde se desarrolló el primer centro de investigación y desarrollo moderno, donde los investigadores podían ver el trabajo de sus colegas y participar en las discusiones y los inventos. Según Edison, era un comité de cerebros dedicados a la producción de una pequeña invención cada 10 días y de una grande cada 6 meses. De este modo, en 1875 desarrolló un pequeño invento al que llamó la pluma eléctrica. Unas pilas rodían energía a un pequeño motor que movía una aguja hacia arriba y hacia abajo, que perforaba un papel con diminutos agujeros por lo que posteriormente pasaba tinta. De este invento, más tarde se desarrollaría el mimeógrafo, que se utilizó ampliamente antes de las fotocopiadoras, y también derivaron las famosas plumas de tatuajes que se utilizan hasta la actualidad. A partir del mismo concepto, creó el repetidor telegráfico, que permitía grabar un mensaje en un disco de papel parafinado, perforado y luego volver a reproducirlo en otro dispositivo. Gracias a la aguja y el papel parafinado, en 1877, a sus 30 años, Edison desarrolló el primero de los inventos que lo llevarían a la fama, el fonógrafo. Él estaba tan seguro de su invento que escribió en su libreta de notas. A partir de ahora, podría grabar y reproducir la voz humana. En efecto, el fonógrafo utilizaba una aguja conectada a una membrana que le llevaba los sonidos sobre un cilindro giratorio de cartón cubierto de estaño. Para reproducir el sonido, se hacía rotar nuevamente el cilindro que hacía vibrar la aguja y así sonaba. Edison mostró el dispositivo por primera vez el 29 de noviembre de 1877. La primera pieza musical interpretada fue Mary Had a Little Lamb, María Tenía un Corderito. Sin embargo, Edison dejó de lado las investigaciones sobre grabación del sonido durante 10 años y se dedicó a investigar un invento que hasta entonces no había tenido éxito y que él consideraba la próxima revolución científica, la lámpara incandescente. En esa época, ya existían las llamadas luces de arco, que eran luces eléctricas producidas por chispas muy calientes que rebotaban entre dos terminales de carbón. La luz producida era muy intensa, pero requerían tanto voltaje para encender que se consideraban demasiado peligrosas para el uso doméstico. En Europa, varios inventores habían tratado de producir luz incandescente, que se generaba a partir de un filamento caliente encerrado en una ampolleta de vidrio, pero se quemaban rápidamente y no servían para su uso permanente. La eficacia de la ampolleta dependía de la capacidad del filamento para conducir la corriente y no quemarse por el calor generado. Lo difícil era saber qué material era el más práctico, económico y durable. Sin dudarle un momento, en 1877, Edison realizó el sorprendente anuncio de que iluminaría un barrio de Nueva York con luz eléctrica, pese a que aún no desarrollaba ni siquiera la ampolleta. Así logró asustar a sus competidores, motivar a sus trabajadores y atraer la atención de posibles financiistas. La genialidad de Edison consistió en realizar miles de pruebas con distintos materiales, una tras otra, apuntando los resultados de cada uno. Desde julio de 1878, Edison probó más de 3.000 materiales para encontrar el filamento perfecto. El hilo quedaba encerrado en una ampolleta de vidrio al vacío, que extendía la vida útil del filamento. Cuando el filamento se quemaba, rompía la ampolleta con cuidado y observaba los restos al microscopio para saber qué había sucedido. Cuando ya se encontraba a punto de dejar los experimentos, probó con fibra de bambú carbonizada y por primera vez el hilo no se quemó de inmediato. De este modo, el 31 de diciembre de 1979, Edison presentó en Menlo Park las primeras lámparas incandescentes con filamentos de algodón carbonizado, es decir, carbono. La villa resplandecía con las luces eléctricas en medio de la nieve. Esta es una imitación de la primera ampolleta comercial de Edison que patentó el 27 de enero de 1880. Fue la primera bombilla incandescente de filamento de carbono capaz de funcionar fuera del laboratorio, es decir, comercialmente viable, porque dos años antes, en Inglaterra, se había patentado otro modelo, pero solo funcionaba por corto tiempo. Al respecto, Edison afirmó, si yo no inventé la lámpara incandescente, entonces nunca inventé nada. Por supuesto, esta imitación no tiene filamento de carbono, es de bajo consumo y se usa para decoración. La pueden encontrar en la página de nuestro oficiador Natura Energy. Un hecho muy interesante es que cuando Edison estaba haciendo pruebas con los distintos filamentos, fabricó algunas ampolletas con un filamento adicional y con una lámina metálica dentro de la lámpara. Entonces descubrió que si encendía la lámpara, se producía una corriente entre el filamento y la lámina de metal. Este hecho fue llamado efecto Edison, que actualmente se conoce como emisión termoiónica. Pese a que Edison no la siguió estudiando, fue la base para el desarrollo de los tubos al vacío y a partir de ellos de los semiconductores sobre los que se ha desarrollado la revolución informática actual. Sin embargo, la ampolleta era solo el primer paso, porque para poder comercializarla, Edison necesitaba hacer llegar la corriente a las industrias, oficinas y casas que la utilizarían. Y para eso, debió desarrollar una larga lista de invenciones adicionales, portalámparas, interruptores, cables, medidores de corriente y, lo más importante, dínamos, es decir, generadores de corriente continua a vapor que debían ser creados y ensamblados en un sistema funcional y comercial eficiente. Me encuentro en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile, junto a uno de los primeros dínamos, probablemente el primer dínamo que se fabricó en nuestro país, siguiendo los diseños o inspirado en los diseños de Tomás Alba Edison, este dínamo de la Escuela de Arte y Oficios de Santiago del año 1910. Pero para contarnos la historia de esta máquina y el que se usaba, voy a dejarlos con el profesor Hugo Caro de esta misma casa de estudio. Bueno, esta máquina fue construida enteramente en la Escuela de Arte y Oficios, nuestra madre escuela. Esta es una máquina de corriente continua que genera 110 volts. Era movida por un motor de vapor, el cual alimentaba los patios de la Escuela de Arte y Oficios, sobre todo en el tiempo en que habían fiestas de primavera. Esto fue construido para el centenario de nuestra patia. Para las fiestas patias 18 y 19 de septiembre, se les mandaba energía a la estación central. Con ello se iluminaba la estación central porque todo este sector no tenía energía eléctrica. Por lo tanto, con esto, esta tiene una historia maravillosa, esta máquina. Está, digamos, bajo los conceptos de Edison. Para cumplir su promesa de iluminar un barrio, Edison escogió una zona de un kilómetro cuadrado alrededor de la calle Pearl, en la isla de Manhattan, como su centro de instalación comercial, muy cerca de los principales inversionistas de su empresa en Wall Street. Durante dos años, se cavaron las calles y se enterraron cientos de kilómetros de cables que llegaban a una central eléctrica, que tenía seis generadores eléctricos a vapor mejorados de 150 caballos de fuerza cada uno. Todo un récord en esa época y lo que hoy sería el equivalente de solo cuatro vehículos todoterreno. Finalmente, el 4 de septiembre de 1882, solo tres años después de patentar la ampolleta eléctrica, Edison movió un interruptor y casi mil ampolletas comenzaron a resplandecer desde la calle Pearl. Edison dijo que había logrado todo lo que había prometido. Dos años después, había 11.272 ampolletas iluminando más de 500 edificios en Manhattan. Estados Unidos clamaba por la electrificación y la guerra de las corrientes estaba por iniciarse. Publimetro TV, con el auspicio de González Potencialos, su vehículo en manos de expertos. Natural Energy, las mejores soluciones de energía solar y eólica para su hogar. Vida Arch, arquitectos, diseñando las casas del futuro. Maderas del mundo, el mejor diseño y la más alta calidad de muebles. Corporación Ecológica Nueva Era, Instituto de Investigación Científica y Diario Publimetro, están presentando Energía Alterna. Durante muchos años, los descubrimientos, invenciones y teorías de Nikola Tesla fueron, de algún modo, opacados por la tremenda obra y relevancia de Thomas Alva Edison. Sin embargo, desde hace algunos años, la vital importancia de Tesla ha comenzado a ser reexaminada, revalorizada y ha terminado por igualar e incluso, en ciertas áreas, por superar a la de su competidor. En ese sentido, si Edison fue el padre de la electricidad del siglo XX, Tesla, sin duda, lo es del siglo XXI. En este segmento, revisaremos resumidamente su vida y algunos de sus aportes e invenciones más relevantes. Sin embargo, en un único segmento e incluso en un capítulo completo, sería imposible dar cuenta de la enorme obra de este cine increíble. Y más sabroso sería tratar de contar su leyenda. Porque, efectivamente, junto con el renovado interés por la obra científica y técnica de Nikola Tesla, ha surgido una enorme mitología que lo conecta con temas tan inverosímiles como el suceso de Tunguska, la supuesta caída de un cometa en Siberia, con ovnis y contactos extraterrestres, y con experimentos aparentemente secretos como el HAARP. Si bien, en nuestro programa revisaremos someramente algunos de esos temas, lo más importante para nuestra investigación son las teorías que él desarrolló, o al menos expresó, sobre energía libre. A partir de sus experimentos con corriente alterna de alta frecuencia, que lo llevaron a desarrollar la bobina o transformador con un núcleo de aire que lleva su nombre, y que, sin duda, es su invento más famoso en la actualidad. Por eso, lo que trataremos en este capítulo será únicamente parte de su vida y su enfrentamiento con Edison en la Guerra de las Corrientes, y a lo largo de los restantes capítulos del programa, tocaremos algunos de los otros temas que hemos mencionado. Les comento esto para poder mencionarles que nuestro programa se debe al interés que personalmente desarrollé en su trabajo hace ya más de 30 años, cuando tuve la suerte de estudiar electrónica y quedé impresionado por su obra. Desde entonces, he venido investigando y profundizando en torno a Tesla, desarrollando algunos de sus inventos y descubriendo la enorme magnitud de su trabajo teórico y experimental. Por eso, los invito a ver este segmento como una pequeña introducción a la vida, obra y leyenda, tuve uno de los genios más importantes del siglo pasado y uno de mis héroes científicos favoritos, Nicola Tesla. El 10 de julio de 1856, nueve años después de Thomas Alva Edison, nació en la ciudad de Smiljan, entonces parte del imperio austro-húngaro en la actual Croacia, Nicola Tesla Mandisi. Fue el cuarto hijo de su familia y la leyenda dice que cuando nació, se desató una tormenta de rayos sobre el pueblo. Su padre, Milutin Tesla, era sacerdote de la iglesia ortodoxa serbia y su madre, Duca Mandisi, era dueña de casa y muy buena fabricando herramientas artesanales caseras. En 1862, la familia se trasladó a Gospink y Nicola comenzó a asistir al gimnasio o escuela secundaria de Karlovak, donde completó el plan de estudios de cuatro años en solo tres. Alrededor de 1875, estudió ingeniería eléctrica en la Universidad de Gras, pero solo cursó hasta el tercer año. En diciembre de 1878, dejó Gras y perdió contacto con sus familiares, que llegaron a pensar que había muerto. Viajó a Eslovenia, donde encontró trabajo en la ciudad de Baribor, por un año, como ayudante de ingeniería. Durante ese tiempo, sufrió una crisis nerviosa. Tesla pasaba el tiempo leyendo muchas obras y memorizando libros completos, ya que, supuestamente, poseía una memoria fotográfica. En su autobiografía, relató más tarde que, en ciertas ocasiones, experimentaba momentos detallados de inspiración. Durante su infancia, sufrió varios episodios de una enfermedad muy peculiar, la que provocaba que cegadores haces de luz aparecieran ante sus ojos, a menudo acompañados de alucinaciones. Normalmente, las visiones estaban asociadas a una palabra o idea que le rondaba la cabeza. Otras veces, ésta le daba la solución a problemas que se le habían planteado. Simplemente con escuchar el nombre de un objeto, era capaz de visualizarlo de forma muy realista. Esos son síntomas típicos de lo que hoy llamamos sinestesia, la asimilación o interferencia de sensaciones por más de un sentido, como ver un sabor, oler un color, o escuchar una textura. Tesla podía visualizar una invención en su cerebro con precisión extrema, incluyendo todas las dimensiones, antes de iniciar la etapa de construcción, una técnica algunas veces conocida como pensamiento visual. No solía dibujar esquemas, en lugar de eso, concebía todas las ideas solo con la mente, y luego podía desarrollarlas por completo en un esquema o directamente produciéndolas. En 1880, por sugerencia de su padre, comenzó a asistir a la Universidad Carolina en Praga, actual República Checa, donde recibió la influencia del físico y filósofo austriaco Ernst Mach, cuyas tesis fueron relevantes para el desarrollo de la teoría especial de la relatividad de Einstein, y en cuyo honor se acuñó el número Mach, equivalente a la velocidad del sonido. Sin embargo, después del fallecimiento de su padre, Nikola abandonó la Universidad de Praga, habiendo completado solo un curso. En 1881, en Budapest, para la apertura de la central telefónica, Tesla ya se había convertido en el jefe de electricistas de la compañía, y fue más tarde ingeniero para el primer sistema telefónico del país. También desarrolló un dispositivo que, de acuerdo a algunas fuentes, era un repetidor telefónico o amplificador, pero que según otros, pudo haber sido el primer altavoz. En 1882, se trasladó a París, Francia, para trabajar como ingeniero en la Continental Edison Company, la empresa representante de Thomas Alva Edison en Europa, diseñando mejoras para el equipo eléctrico de Edison. Tesla cuenta en su autobiografía que ese mismo año concibió el motor de inducción e inició el desarrollo de varios dispositivos que usaban el campo magnético rotativo, por los cuales recibió patentes en 1888. En junio de 1884, viajó por primera vez a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, con muy poco dinero, y una carta de recomendación de Charles Batchelor, el representante de Edison en Europa. En la carta, Batchelor afirmó a Edison. Adiós, dear Mr. Edison, I know of only two really great men in this world. You are one of them, and young Nikola Tesla is the other. Okay, Tesla, let's come down out of the clouds. You got something to show me? Here, Mr. Edison. As you see, this is a rotating magnetic field. Well, what's it for? It cuts the coils at point A, and induces a current which flows to the contact rings at point B. You expect that to start your motor? Of course, and there is no wasted power from long-distance transmission. Ah, you seem to have forgotten something, Sonny. You don't have a commutator. There is no need for one. This is alternating current, Mr. Edison. Alternating? Yes. Using direct current, you'd need over a hundred power stations to light up the city of New York, and even when the outskirts are left in darkness, because direct current cannot reach that far. But with my system, I guarantee that just one power station can light the whole city. Nikola's work for Edison as a simple engineer electrician and progress quickly, solving some of the most difficult problems of the company. He offered even the task to redesign completely the dynamo or generator of continuous current current of the company. In effect, Edison offered $50,000, the equivalent of actual to $1,3 million, for redesign the inefficient engines and generators of continuous current current of the company, mejorando tanto su servicio como su economía. Tesla realizó el trabajo en solo tres meses y cuando preguntó acerca del pago por su trabajo, Edison le respondió, Tesla, usted no entiende el humor norteamericano, rompiendo así su palabra. Con un sueldo de solo $18 a la semana, Nikola tendría que haber trabajado 53 años para reunir el dinero que le fue prometido. La oferta de Edison era igual al capital inicial de toda la compañía. Renunció entonces a su empleo de inmediato cuando Edison se negó a darle un simple aumento a $25 la semana. Así pues, poco después, necesitado de trabajo, se encontró a sí mismo cavando zanjas para la compañía de Edison por un corto periodo de tiempo, el cual aprovechó para concentrarse en su sistema polifásico de corriente alterna. De este modo, en 1886, Tesla fundó su propia compañía, la Tesla Electric Light and Manufacturing. En 1887, construyó entonces el primer motor de inducción sin escobillas alimentado con corriente alterna, el cual presentó en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos en 1888. Ese fue el primer motor funcional de corriente alterna del mundo. El mismo año, desarrolló el principio de su bobina de Tesla y comenzó a trabajar con el industrial e inversionista George Westinghouse en la Westinghouse Electric and Manufacturing Company en los laboratorios de Pittsburgh. Westinghouse escuchó sus ideas para sistemas polifásicos, los cuales podrían permitir la transmisión de corriente alterna a larga distancia. Empeñado Tesla en mostrar la superioridad de la corriente alterna sobre la corriente continua de Edison, se entabló entonces lo que hoy llamamos la guerra de las corrientes. En 1893 se hizo cargo en Chicago de la exhibición pública de la corriente alterna y demostró por completo la superioridad de este sistema sobre la corriente continua de Edison. Ese mismo año Tesla logró transmitir energía electromagnética sin cables construyendo el primer radiotransmisor. Presentó la patente correspondiente en 1897. Dos años después el italiano Guillermo Marconi logró su primera transmisión de radio. Marconi registró su patente el 10 de noviembre de 1900 y fue rechazada por ser considerada una copia de la patente de Tesla. Se inició entonces un largo litigio entre la compañía de Marconi y la de Tesla. Finalmente solo en 1943 la Corte Suprema de Estados Unidos dictó sentencia en favor de Tesla reconociéndole la inversión de la radio aunque la mayoría de los libros comunes aún mencionan a Marconi como su primer inventor. En 1891 Nicola inventó finalmente la bobina de Tesla demostrando que en una red eléctrica resonante utilizando corriente alterna de alta frecuencia que hoy consideramos de baja frecuencia solo se necesitaba un conductor para alimentar un sistema eléctrico sin necesidad de otro metal ni un conductor de tierra. Tesla llamó a este fenómeno transmisión de energía eléctrica a través de un único cable sin retorno. No obstante Edison aún trataba de combatir a Tesla mediante una verdadera campaña del terror para atemorizar al público sobre el supuesto peligro que corrían al utilizar la corriente alterna. De este modo Harold P. Brown un empleado de Edison fue contratado para investigar la electrocusión y desarrolló la silla eléctrica como sistema de ejecución. Fue en ese contexto que se produjo la ejecución de varios animales y de la elefanta Topsy con que comenzamos este capítulo. Sin embargo al intentar utilizar la silla eléctrica por primera vez el condenado William Kembler que había asesinado a su amante con un hacha no murió de inmediato y tuvo espasmos. El voltaje fue aumentado a 2000 voltios pero el generador debía volver a cargarse. Durante ese lapso Kembler que estaba quemado por la primera descarga gritaba y gemía. La segunda tentativa duró más de un minuto y la escena fue descrita por muchos de los presentes como espantosa con un olor a carne quemada y un humo emanando de la cabeza de Kembler. Sin embargo pese a esta campaña Edison no logró imponer la corriente directa o corriente continua como sistema general. De este modo en 1893 en las cataratas del Niágara se construyó la primera central hidroeléctrica del mundo gracias a los desarrollos de Tesla consiguiendo en 1896 transmitir electricidad a la ciudad de Búfalo en Nueva York. Con el apoyo financiero de George Westinghouse la corriente alterna sustituyó a la continua. Tesla fue considerado desde entonces el fundador de la industria eléctrica. En su honor se llama Tesla a la unidad de medida del campo magnético en el sistema internacional de unidades y el aeropuerto de Belgrado en la actual Serbia se llama también Nikola Tesla. A partir de entonces a nivel mundial las centrales hidroeléctricas y los sistemas de transmisión generan y utilizan corriente alterna pero como veremos en los próximos capítulos de energía alterna la corriente continua también siguió un camino paralelo que dio origen a la llamada HVDC o corriente directa de alto voltaje la tecnología que fue desechada sin explicación pública consistente en el proyecto de interconexión de los sistemas eléctricos del norte y central de Chile. Publimetro TV con el auspicio de González Potencialos su vehículo en manos de expertos Natural Energy las mejores soluciones de energía solar y eólica para su hogar Vidarch arquitectos diseñando las casas del futuro maderas del mundo el mejor diseño y la más alta calidad de muebles Corporación Ecológica Nueva Era Instituto de Investigación Científica y Diario Publimetro están presentando Energía Alterna En Energía Alterna estamos en el espacio riesgo visitando la cuarta feria mini hidro de Latinoamérica un lugar donde vamos a poder ver algunos de los desarrollos modernos de las tecnologías que se basan en lo que Nikola Tesla inventó hace más de 100 años así que los invito cordialmente a acompañarnos a la cuarta feria mini hidro de Latinoamérica En la cuarta feria mini hidro de Latinoamérica estoy con Oswald Bainrich de la empresa Baselcraft Volk AG alemana una empresa que se dedica al desarrollo de turbinas al desarrollo de generadores y que está desarrollando algunos proyectos en nuestro país ¿Cómo estás? Buenas tardes Mira, quiero partirte preguntando porque hemos venido conversando en el programa respecto a Nikola Tesla Tomás Alva Edison y la guerra de las corrientes que ganó como sabemos Nikola Tesla y la corriente alterna y te quería preguntar entonces ¿Cómo se relaciona eso que pasó ya hace más de 100 años con lo que ustedes están haciendo hoy día? Bueno, inicialmente tal como tú lo indicas había el primer desarrollo digamos de lo que corresponde a la corriente o la tensión era continua que era fue más fácil digamos elaborarla o descubrirla pero tenía los problemas de transmisión ya que yo tendría que estar generando un nivel de tensión con el cual tenía que transmitir y por ende tenía pérdidas muy altas al tener corriente alterna yo pongo un transformador elevo la tensión bajo la corriente disminuyo las pérdidas y eso posibilitó o trajo consigo obviamente el desarrollo completo de la corriente alterna En ese sentido podríamos decir de alguna manera que las mini hidros serían como el último hijo el último heredero de las tecnologías de corriente alterna por generación hidroeléctrica No, yo creo que no digamos todo está otra vez vinculado con el uso que le voy a dar yo a la energía que estoy generando Hoy en día todos los equipos prácticamente son de corriente alterna así que tengo que generar en alterna sea desde un par de kilowatts hasta los megawatts más grandes Ahora, ¿qué hace la diferencia estricta cuando hablamos de energía hidroeléctrica entre las grandes plantas hidroeléctricas y las mini hidro que no es necesariamente el tamaño? ¿Cuál es el factor de diferencia? Bueno, yo creo que es el recurso hídrico en el fondo ese es el punto crucial en las pequeñas o las mini hidro yo le llamo a mí en pequeñas centrales hidroeléctricas así que dentro del rango de un megawatt hasta 20 megawatts normalmente los caudales que uno usa son de ríos secundarios donde uno todavía tenía la oportunidad de tener los derechos ya que los derechos de los grandes ríos realmente las tiene hoy en día las grandes empresas como Endesa con los pequeños caudales disponibles da solamente para estar dentro del rango de lo que son las mini centrales o pequeñas centrales hidroeléctricas y eso define prácticamente la potencia no solamente el caudal obviamente la caída también pero uno busca la combinación entre caída y caudal para tener una potencia del rango de 1 a 20 megawatts perfecto en ese sentido tú dirías que todavía tenemos un espacio amplio de desarrollo de mini hidro en Chile dado que no están todos los ríos con los derechos de agua inscritos y que todavía se puede explotar si yo creo que todavía incluso el ministro bueno ahora habló de 100 mini hidro dentro del periodo de 3 años yo estoy seguro que lo va a cumplir fácilmente hay muchos proyectos en desarrollo otros que están en compás de espera pero el potencial alguien se animó a incluso decir que es de 20 megas en este sector yo diría 10 megas sin duda lo podría confirmar pero a través del tiempo seguramente se van a ir desarrollando incluso proyectos más pequeños o en zonas más remotas donde hoy día quizás no es factible porque no hay línea de transmisión que es uno de los puntos fundamentales porque no tengo dónde inyectar esa energía pero con el tiempo se va a ir ramificando el sistema de transmisión y va a posibilitar desarrollo de estos proyectos en ese sentido tú dirías que hoy día entonces ya en Chile el problema que tenemos no es el problema de generación es el problema de transmisión transmisión bueno generación es producto de que tengamos una estrechez de generación es producto justamente de que falta una transmisión adecuada y es conocido los cuellos botellas que hay en el sistema de transmisión hacia el sur y por ende los problemas que tenemos a veces no quiero decir de apagones todavía pero también trae consigo alzas de tarifas energéticas porque no podemos traer la energía que abunda en el sur al norte exactamente ahora va a ser ¿qué es lo que hace y a qué se están dedicando en el país? nosotros somos fabricantes de prácticamente todas las componentes principales de un proyecto de esta índole la turbina el generador todos los elementos auxiliares y o cotizamos normalmente y suministramos lo que se llama water to wire así que desde la entrada del agua la válvula de entrada hasta los bornes de conexión hacia la red todo el equipamiento completo perfecto ¿cuántos proyectos están desarrollando en Chile hoy día? tenemos siete proyectos ya funcionando el primero desde el año bueno van siete años más o menos 2008 más o menos y el último hay ahora uno que se está embarcando entrará en operación ojalá en septiembre y otro el último entrará en servicio en diciembre ¿quiere decir eso? me estás mencionando que los proyectos son muy rápidos en la implementación y desarrollo no tanto digamos resulta que cuando comencé con el primero años atrás me tomaba dos años en todo lo que es la tramitación general de permisos y digamos unos 18 meses la construcción hoy en día los 18 meses de construcción siguen siendo los mismos porque dependen de mí y la tramitación lamentablemente de 12 fue a 4 años bajo eso resulta muy difícil conseguir toda la permisología tú dirías entonces que uno los frenos a la implementación de nuevos proyectos y el desarrollo de esos proyectos no tiene nada que ver ni con la tecnología ni con que no tengamos recursos ni con que falte agua lo que tiene que ocurrir es que se acelere el proceso de papeleo frente al Estado así es lamentablemente así es bueno te agradezco muchísimo por esta entrevista de energía alterna y volvemos con ustedes entonces al programa para terminar este capítulo dedicado a la guerra a las corrientes a ti Nicolatel Publimetro TV con el auspicio de González Potenciados su vehículo en manos de expertos Natural Energy las mejores soluciones de energía solar y eólica para su hogar VidaArch Arquitectos diseñando las casas del futuro Maderas del Mundo el mejor diseño y la más alta calidad de muebles Corporación Ecológica Nueva Era Instituto de Investigación Científica y Diario Publimetro están presentando Energía Alterna En el taller del día de hoy les vamos a mostrar uno de los desarrollos más interesantes que hizo Nikola Tesla en toda su vida que fue la llamada Bobina Tesla que es un generador de corriente alterna de alta frecuencia con núcleo de aire y para eso tengo como invitados en este taller a Diego Peñilillo a Tomás de la Cuadra y a Néstor Pérez que son de la Universidad de Santiago de Chile de la Facultad de Ingeniería Eléctrica chicos muchas gracias por haber venido y voy a comenzar contigo Diego preguntándote el desarrollo de esta Tesla que hicieron cómo fue y qué materiales ocuparon bueno la bobina de Tesla básicamente o sea todo esto está en internet el circuito y todo eso lo están las partes son el transformador que se puede conseguir en básicamente en cualquier parte este uno de microondas están los condensadores que también son del mismo microondas correcto y todos se pueden comprar en San Diego con mata ahí hay como desarmadurías y ahí uno puede ir y encontrarlo a súper bajo costo está el Spark Gap Spark Gap explíquemoslo es el chispero es un chispero claro exacto que lo hicimos con unas bujías también está la bobina primaria que puede ser un cable y la bobina secundaria que es la otra ah y también el toroide el toroide la parte superior claro el condensador secundario ahora Tomás el ensamblado de esto fue difícil primero partimos buscando el transformador y buscando el espacio bien porque si acercaban mucho las cosas se produce un campo eléctrico correcto pierde frecuencia y lo más difícil del ensamblado fue el Spark Gap porque la chispa que se genera muy fuerte lo que provoca que se solden lo que nosotros ponemos entonces primero partimos con unos tornillos los cuales fue de mi fracaso y buscamos la bujía que su principal función es crear chispa Diego coméntanos cuánto tiempo fue el desarrollo del proyecto bueno igual nosotros hicimos varias pruebas y la idea de esto era tratar de hacerlo con los materiales más básicos y más baratos para así demostrar igual que la tecnología está y la podemos usar fácilmente exactamente entonces ¿cuál es la pregunta? el tiempo que te demoraste el tiempo un día uno lo puede hacer en un día si es que constante y dedicado pero obviamente uno puede ir probando igual y viendo cómo se puede optimizar mejor con los materiales que uno dispone correcto y bueno nosotros en todas las semanas demoramos como una semana más o menos pero en el día de ayer hicimos como como el el recuento de todo y lo hicimos con los materiales que tenemos acá Néstor un comentario para los telespectadores respecto a las precauciones que hay que tener trabajando con estos voltajes y tensiones si por supuesto hay que tener cuidado tener precaución tener cable a tierra porque igual hay corrientes bien fuertes que como decía el compañero aquí pueden desoldar o incluso en las baterías también podrían tener algún efecto negativo incluso los condensadores los condensadores podrían incluso explotar cosas peligrosas pero en este caso no ocurre porque tenemos todas las precauciones necesarias estamos trabajando con qué tensión Diego en este minuto bueno aquí el transformador entra de 120 y sale aproximadamente 2200 esto digo aproximadamente porque el transformador igual se va desgastando y el voltaje va decayendo pero son 2200 volt nominales del transformador por lo cual es un alto voltaje y es mortal claro así que mucha mucha precaución cuando ustedes lo desarrollen en casa nosotros en el programa les vamos a enseñar a hacer esta pequeña Tesla que tenemos acá que la vamos a mostrar al final pero estos desarrollos mayores tienen que tener muchísimas precauciones en hacerlos porque realmente se está trabajando con alto voltaje vamos a hacer una prueba entonces muchachos corta solamente para mostrar el spark gap en este caso bien esto que están viendo ustedes entonces el spark gap que en el fondo actúa como un oscilador que va enviando tensión al primario que induce en el secundario Tomás lo que aquí se ve es como la electricidad empieza a pasar por el aire entonces lo que hace la bobina de Tesla es crear un campo eléctrico tan potente que puede prender el foco fluorescente a distancia correcto vamos a mostrar eso mismo ahora brevemente con esta otra Tesla que está desarrollada más técnicamente digamos para poder prender entonces el foco Diego ¿te parece? si para eso vamos a conectar entonces déjenme un poquito la ampulita vamos a hacerle esta tierra porque si no los efectos son un poco dolorosos incómodos incómodos esta Tesla que tenemos acá también es de toma es de aproximadamente 1500 o Diego por lo que hay que creer de 1500 voltios la vamos a hacer breve también si ya finalmente chicos agradecerles el haber traído el proyecto acá a energía alterna realmente ustedes lo presentaron originalmente en la feria eléctrica USACH la segunda feria en ese minuto no hubo resultados vamos a seguir trabajando junto a ellos para que logren desarrollar mejor particularmente el SPARGA que es uno de los componentes complejos de hacer de los proyectos de bobinas Tesla y finalmente les quiero mostrar de qué se trata en el fondo y por qué Tesla hizo este experimento que es lo más relevante efectivamente lo que Tesla pretendía probar con las bobinas Tesla era la transmisión inalámbrica de energía esta transmisión inalámbrica de energía se produce cuando la Tesla emite la onda de energía de alta frecuencia en alterna y otra otra Tesla en este caso que tengo al lado pequeñita logra captarla y si se fijan acá tengo ese LED que está prendiendo que al prender la Tesla se transmite la energía por el aire y logra prender y encender el LED que tengo al lado de acá no sé si alcanza la cámara a apreciar el efecto vamos a ver ahí se alcanza a apreciar como el segundo LED enciende simplemente al conectar la Tesla primaria en el taller del día de hoy les vamos a enseñar entonces a utilizar a desarrollar perdón esta bobina Tesla pequeña que es la base para el desarrollo de las otras Tesla ya más grandes efectivamente tenemos una Tesla muy muy gigante pero por razones de precaución acá en el estudio no la podemos usar porque son realmente tensiones demasiado elevadas así que Néstor Diego Tomás le agradezco muchísimo al participado en este taller de energía alterna y nos estamos viendo en un siguiente capítulo del programa muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo en el próximo capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!